Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a uno de los, a un hombre muy poderoso, es uno de los hombres más poderosos de nuestro país, ha sido presidente de Confía varias veces, por supuesto es sinónimo de minería, ¿no es cierto? Es quien más defiende a la minería formal en el Perú, su nombre significa piedra, pero hoy día le voy a preguntar ¿por qué le pusieron Roque Eduardo Benavides Ganoso? Un ingeniero civil, empresario minero, por supuesto que además se fue muy pronto del Perú a seguir estudiando, estudió en Oxford y en Harvard y hace bastante tiempo que ya lo tenemos de vuelta. Algunas veces han dicho que debía de ser el candidato presidencial, pero él ha dicho en todos los tonos que no, que no lo va a ser. Hoy día vamos a hablar de su vida y de sus milagros. ¿Cómo estás Roque? Bienvenido. Bien, gracias. Siempre un gusto estar contigo, Milagros. Igual, gracias por estar. Roque, ¿por qué te llamas Roque? Durante mucho tiempo decían que era por los, porque era el patrón de los mineros de Castro Virreina donde mis padres comenzaron a trabajar. Luego me dijeron que los camiones que bajaban por la carretera central, todos decían San Roque. Finalmente me di con la sorpresa por un amigo de la Universidad Católica que quien inscribió a mi tío Víctor Raúl Laya de la Torre en el registro de nacimientos fue Roque de la Torre. Quiere decir que Roque es un nombre de la familia de la Torre. Mi bisabuelo, que era el hermano de Roque de la Torre, se llamaba Macedonio. No el pintor, es el padre del pintor y el padre de mi abuela. Ya. Y luego también hermano de mi tío Víctor Raúl. Soy la Victoria. ¿Y tu madre fue la que eligió el nombre o fue tu papá? Según mi madre, mi padre viajaba mucho, así que ella tenía que escoger los nombres y realmente los nombres de los dos mayores tienen mucho que ver con la familia paterna y de los tres menores tiene que ver con la familia materna. Mi hermana se llama Mercedes, como mi abuela Mercedes, la dueña de Villa Mercedes. Claro. Y mi hermano menor se llama Raúl, como Víctor Raúl. Y yo me llamo Roque. Así que son nombres relacionados a los de la Torre. Y hombres relacionados a ella, ¿no? Obviamente. A los de la Torre. Sí, claro. Roque, tu nombre significa piedra. Sí. ¿Y te reconoces así? Fuerte, firme. La verdad es que sería una pretensión decir que soy tan firme, pero sí soy una persona decidida. Y creo que haber llevado el nombre Roque y comprenderás que en el colegio de hombres inmediatamente pasaba a un insulto que he tenido que sufrir durante muchos años. Que tiene que ver con la homosexualidad. Exactamente. Imagino lo que te decían. Exactamente. Pero... ¿Es verdad que en el colegio para fastidiarte te decían Rosquete? Sí, también decían eso, claro que sí. ¿Y cómo te defendías? Pues nada. Simplemente uno era suficiente machito como para no tener que dudar de su sexualidad. Pero más allá de la duda o de la sexualidad, finalmente cada uno tiene derecho a ser quien es, a tener identidad. Por supuesto, y yo respeto. En eso soy absolutamente progresista. Yo no tengo una palabra en contra de quienes han decidido hacer otra cosa. Sí, claro. Pero tú me has preguntado que me fastidiaban en el colegio, claro. Porque del nombre derivaban rápidamente en eso. Y te quería preguntar, ¿cómo superaste el bullying? Nada, con carácter. Y siempre lo tuve y bueno, nada. Porque en Santa María son bravos, ¿no? Son el colegio de hombres. Tampoco que era todo el tiempo. No, verán. De vez en cuando. Fastidiaban y claro, seguramente a otros los fastidiaban igual sin llamarse Roque. ¿Fuiste muy estudioso? Fui muy bueno en matemáticas. No tan bueno en las letras. Yo me lamento de eso. Hoy día soy un lector compulsivo. Creo que he perdido mucho tiempo en no dedicar mucho más tiempo a las letras. Pero a mí me atrajo siempre la ingeniería y las matemáticas. Y en eso sí siempre he sido bueno. ¿Eras de los chicos, de los estudiosos que todo lo calculaban en la mente? Bueno, yo he llegado a la conclusión que mucho lo estoy pensando en números. Y es así. No es que yo sea frío y calculador. Es simplemente que uno tiene formas de pensar. Hay gente que tiene formas de pensar mucho más generalistas. Yo los tengo mucho más acotados en los números. Y bueno, no es un defecto. Tampoco es una virtud. Te voy a hacer dos preguntas que de hecho las vas a captar rápido. Pero que son figurativas. ¿Cuál ha sido el cálculo más difícil de tu vida? Lo que no calculaste. Lo que tú pensabas que estaba totalmente bajo control. Y de pronto te sorprendió el resultado. Qué difícil. No sé. La vida es un camino que uno va tomando decisiones como se presentan las circunstancias. Yo la verdad es que nunca he calculado así cosas que pudieran ser dramáticas. ¿No eres un controlador? No. No, al revés. Al revés. Yo trato todo lo contrario. Dejo en libertad a la gente que está cercana a mí, que trabaja conmigo. Y me gusta, por supuesto, trabajar en equipo. Siempre repito que los éxitos en plural, los fracasos en singular. Así que yo creo... Ah, qué bonita frase. Yo creo firme. Los éxitos en plural y los fracasos en singular. Con mi equipo. Y quien asume... Hay mucha gente que cree que le puede echar la culpa a sus colaboradores. Cuando en el fondo uno es el responsable. Así que... Claro, porque la última decisión es la suya. Así es. Te estoy tuteando, ¿me perdonas? Estoy encantado de que me tutees. Roque, pero ¿cómo hace uno para cargar la mochila? La mochila familiar. O sea, eres uno de los herederos. Son cinco hermanos, ¿no? Te gustan las matemáticas. Vas a estudiar ingeniería pronto. Te imagino de chico tener eso, ¿no? La certeza de que tu padre ha hecho cosas y tu padre, vaya, que era un personaje, ¿no? Es un personaje dentro de la historia peruana. Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Cómo se cargó esa mochila? Vamos por partes. Mis padres fueron gente que se esforzó muchísimo. La familia de mi padre, específicamente, no era una familia adinerada. La familia de mi madre un poco más trujillanos. Tenían fundos en Trujillo. Pero tampoco que fuera una gran fortuna. Lo que mi padre y mi madre hicieron fue realmente fajarse y trabajar muy duramente. Cuando yo iba al colegio, yo sentía que había algunos ricachones y yo era uno más. Así que nunca he tenido ese problema de sentirme nada especial. Y luego, por supuesto, mi padre era un ingeniero de nota. Eso sí, definitivamente. Y quién sabe, él influyó mucho en que yo estudiara ingeniería. Pero nunca me sentí forzado a que me presionaran para que yo tuviera que tomar una decisión. En ese sentido, el hogar maravilloso en el que yo he estado, pues nos dieron todas las libertades. Cada quien decidía lo que quería hacer, pero siempre sin ociosidades, sin cortar camino, simplemente haciendo las cosas que uno debe hacer. Pero has dicho, yo no me sentía uno de los ricachones, pero prontamente te conviertes en un hombre rico. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, se maneja con humildad y entendiendo que hay otra gente que no la pasa tan bien. Y yo creo que eso es fundamental. Creo que, por ejemplo, decir que la gente va a tener problemas de alimentación porque son ociosos, pues ese tipo de argumentos yo nunca, nunca se me ocurriría decirlo un desatino de ese tipo. No lo diría. Sí, ha sido muy ofensivo lo que ha dicho Pedro Castillo. Muy ofensivo. Muy ofensivo. Y es una maldad. Hay mucha gente que la está pasando mal. Yo quiero insistir que no somos insensibles a la pobreza, no somos insensibles a la necesidad. Y claro, seguramente el estereotipo es que Roque Benavides debe ser un frígolo completo. Bueno, te han querido estereotipar. Han dicho eso, que seguramente nunca has sentido necesidad y por eso tu mina ha sido... En algún momento han dicho que eres abusivo, que eres explotador. ¿Qué es lo peor que te han dicho por tu actividad? Bueno, la verdad es que, fíjate, han sucedido cosas increíbles del caso de Yanacocha, que ha sido, quién sabe, el caso más exitoso. La gente en Cajamarca lo identifica con Roque Benavides. Cuando Roque Benavides es un funcionario, un accionista, quién sabe, de Buenaventura, pero no somos los dueños y no éramos los dueños. Pero seguramente por gente como tú que me hace sacar la cara y dar entrevistas, pues me identifican mucho más, ¿no? Pero no, nunca me he sentido ofendido con las cosas que se han dicho. Las cosas se aclaran y se ponen en su debida magnitud, ¿no? No, y además sabes quién eres. Sí, claro. Entonces, ¿eres de las personas que dice a palabras necias oídos sordos? Total, total. Ese es un lema de vida, ¿no? No, no. Y no hay que escuchar, pues, a los que no son, pues, inteligentes. Hay que siempre juntarse con la gente inteligente. ¿A quién siempre has escuchado? ¿Quién era tu consejero? Bueno, yo lo he mencionado, mi padre, creo que Víctor Raúl influyó mucho, mucho más de lo que la gente se imagina en mí, pero mis profesores en la universidad, la verdad es que tú dijiste me fui pronto del Perú. Yo he estudiado ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo no me fui a estudiar al extranjero. No, pero te fuiste luego a estudiar. Posteriormente fui a sacar una maestría, como lo hizo mi padre. Y eso es lo que él promovía. Un poco sentemos raíces en el Perú y luego vayamos, pues, a una especialización. Sí, claro. Te vas a Harvard y a Oxford. Y en ese sentido, en ese sentido, antes de eso, quien influyó mucho dónde irme a estudiar, que fue a Inglaterra, fue a Yela Torre. Yo pensaba irme a estudiar a Estados Unidos como se acostumbraba, años 78, 79, que había terminado la ingeniería en la Católica. Y le digo, bueno, tío, yo me voy a estudiar, pues, a Estados Unidos, no sé qué universidad. No, hay que irse a Inglaterra. Eso abre la mente. Y la verdad es que yo le agradezco, ¿no? Porque me permitió percibir una cultura distinta. Te amplía la mente. Te da otras herramientas. ¿Qué aprendiste de ti? Que aprendí de mí, que necesitaba aprender tantas otras cosas. Quienes estudiamos ingeniería somos, pues, muy matemáticos, muy físicos, muy calculistas de estructuras. Yo soy ingeniero civil y la maestría fue en administración de empresas. Y justo yo llego a Inglaterra cuando fue elegida la señora Thatcher. Me preguntas a quién admiro. Bueno, a la señora Thatcher, ¿no? Ya, entonces me dices, aprendí las cosas que no, que tenía, que me faltaban como ingeniero. Y eres un hombre, eres un hombre muy racional o has ido abriendo tu mente. Yo he ido abriendo la mente. La experiencia te hace abrir la mente. No cabe la menor duda. Hoy día creo que todos tenemos que abrir mucho más nuestra mente, ser mucho más solidarios, pero también mucho más comprensivos con la gente, ¿no? Yo seguramente cuando estaba estudiando ingeniería era mucho más cerrado, ¿no? ¿Era soberbio? No, no. La verdad es que con toda modestia aparte ni soberbio ni vanidoso. Esas son cosas que nos quitaron rápidamente en el hogar. ¿Cómo te las quitaron? Nada. Mis padres, pues, el ejemplo. El ejemplo de mis padres que siempre fueron gente súper sencilla, ¿no? Y trabajadora. Y súper trabajadora y muy cercana, porque ellos comenzaron, pues, en la mina de Julcani, en Huancabelica. Muy cercana a esa gente humilde, ¿no? Que uno valora tanto, ¿no? La gente creerá, pues, que todo es San Isidro y Miraflores. Y el Perú es mucho más grande que sus problemas, ¿no? Y definitivamente parte de las confrontaciones que estamos viendo es no entender a esa gente, la frustración que esa gente puede sentir por ese centralismo que hay en el Perú y que no les da, pues, las oportunidades. ¿Cuánto has viajado por el Perú? Los 24 departamentos. ¿Te los conoces todos? Todos. No sé cuántos peruanos lo pueden decir. Yo lo digo con orgullo, sin falsa modestia. Y, o sea, digamos, y los has recorrido. O sea, no es una visita así de turista al paso, al vuelo, no. No, 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 los he recorrido. Tengo la suerte de poder decir que conozco todo el Perú. ¿Cuándo perdiste las ganas de ser presidente? El otro día me decían un, te lo soltaré como pepa, me dijeron un dicho de un político español. Soy frígido para la política, pero no impotente. Y eso, yo creo que, ¿cómo es que uno pierde el interés con todos estos escándalos? Tu familia impidió que fueras candidato presidencial, ¿verdad? A mi madre no le gustaba porque ella, en la familia de La Torre, sufrió mucho las persecuciones ahí en La Torre. En mi casa se compraban solamente la prensa y la tribuna, no se compraban otros periódicos. El comercio estaba vetado. Bueno, eso lo has dicho tú, no lo quería decir con nombre y apellido. Pero luego se amistó el comercio con el APRA. Bueno, una cosa rarísima, cuando Alan García condecora a uno de los señores Miro Quesada, en su segundo gobierno, no sé si te acuerdas de esa anécdota. Sí, claro. Yo escribí un artículo y lo mandé al comercio pensando, resaltando esa cercanía que se había generado. Y el título era un lema que usaba Víctor Raúl mucho. Bueno, inmortal, no hagas de tus odios inmortales. Y explicaba cómo un Alan García condecoraba a un Miro Quesada. No me lo quisieron publicar. ¿No te lo publicaron? No me lo publicaron. Como tampoco me publicaron, por supuesto, cuando murió Rodrigo Franco, yo escribí un artículo. Él era mi amigo entrañable. Tampoco me lo quisieron publicar. ¿Rodrigo Franco era tu amigo entrañable? De la universidad. Yo me lancé a la... ¿Qué decías en ese artículo? Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, estoy hablando del año, en la década de los 70. Y Rodrigo Franco fue mi vicepresidente. Por supuesto, no fuimos exitosos, porque en la Universidad Católica no había forma. Sí, no ganaron. El que ganó en esa época, solamente como curiosidad, fue Gino Costa. Gino Costa te ganó. Representando a la ultra, ultra izquierda. Hoy día se ha moderado, pero en fin, esa era su posición. ¿Qué decías en ese artículo de Rodrigo Franco? Bueno, alabando sus virtudes y lamentando que en el Perú hubiera esa violencia. Él estuvo una semana antes de que lo mataran en mi casa, en mi santo, porque lo mataron a fines de agosto, me acuerdo. Y mi santo es el 20 de agosto. Y entonces fue, y yo lo voy a despedir a la puerta con su familia. Le digo, ¿y a dónde te vas? Me voy a ñaña. Pero Rodrigo, hay que tener cuidado, hay mucho terrorismo. No, yo ya hablé con los terroristas. Y lo mataron. A la semana siguiente. Tremendo. Y luego hablaron del comando Rodrigo Franco, ¿no? Bueno, y después utilizaron el nombre, porque era un hombre honorable. Rodrigo Franco era persona, pues, de... Como dicen toscamente, full pedir, la verdad es que su madre y su padre fueron gente extraordinaria, sus hermanos a quienes yo frecuento también. ¿Quién te avisó que lo habían matado? Bueno, me avisaron inmediatamente. Yo lo vi ahí en la clínica americana. Yo lo vi. ¿Ese sí es uno de los momentos más tristes de tu vida? Yo pensaría que sí, ¿no? Pensaría que sí. Claro, no hay, supongo que no hay momentos más tristes que cuando se te va tu madre, ¿no? Pero, los amigos. Sí, claro. Claro que sí. Se les quiere como hermanos, además. Claro. Uno los escoge. A los parientes uno no los escoge. Yo siempre digo que los amigos son la familia por elección. Sí, claro. ¿No es cierto? Escúchame, tengo que ir a la pausa, pero ¿Alan te tenía celos? No, yo creo que Alan García está muy por encima de un político de polendas, más allá de sus defectos y de sus pretensiones cuando hablaba. No, no me refiero a la política, porque claro, Alan ha sido, pues, tú mismo lo has respetado y has hablado. Era un político que, bueno, ya no hay muchos, ¿no? Ni en América Latina. Pero, no, me refiero a tu relación con Aya de la Torre. ¿Es verdad que te tenía celos? Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que teníamos una relación de amor-odio. Amor porque sabía que yo defendía la memoria de mi tío Víctor Raúl a morir. Y odio porque sabía que yo conocía más a Víctor Raúl que él. Y él, con ese ego colosal que le pusieron ese mote, pues, no aceptaba que nadie pudiera ser más cercano a Víctor Raúl que él, ¿no? Claro, imagino, por eso la relación, por eso él, ya entiendo. La relación era gratísima, gratísima, muy coloquial. ¿Alguna vez te llamó para que fuera su ministro? Muy bromista, nunca, nunca. No solamente eso, sino que a mí me impactó mucho, no para mal, cuando fue la segunda vez presidente de la República, convocó a cuatro expresidentes de CONFIEP para que fuera a su consejo consultivo. ¿Y no te llamó? Al único que no llamó fue a Roque de Navidad. ¿Te dolió? No, no, no. ¿Qué pensaste? Nada, nada, dije, qué raro. Eres así, en verdad, o sea, ya, bueno. Sí, sí, sí. Esto es lo que hay. Pero es que yo no necesito, pues... O sea, a lo que voy es, otra persona habría dicho, pero por Dios santo, o sea, yo soy el sobrino de Víctor Raúl, hemos sido patas. No, 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 pero yo no lo he hecho. No eres... No, 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 absolutamente. O sea, ¿tu ego está controlado? Trato. No, mi mujer diría que no está controlado, pero en fin, yo trato de que fuera bajo control. Pero te das cuenta que tú has como que, lo que dices, de repente has configurado, eres como la cara, el ícono de la clase empresarial, de los mineros, de los que hoy día Castillo y Serrón dicen, los ricos contra los pobres. O sea, eres el rico al que hay que hacerle bullying, al que no hay que reconocerle nada, simplemente es el blanco, poco solidario, el que no debe de existir. Bueno, esos estereotipos hay que cambiarlos. Yo soy tan peruano como el arroz con leche, no me fastidien a mí con eso, mis ancestros, dos de los trece de la isla del Gallo eran de la torre, dos de los trece. Y mi familia Benavides vino al Perú en 1700. Yo no sé qué cosa quieren decirme, ¿eres gringo? No, pues, déjense cosas. Yo soy peruano y todos los peruanos debemos ser tratados por igual. Algunos hay que promover que haya mucho más equidad, claro que sí, pero la equidad comienza por la educación. Y en ese sentido hay que promover que la gente pueda educarse. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sigues pensando que lo más importante es la educación? Sin la menor duda. Mi padre fue hechura de la educación. Con toda moestia parte, mi hechura es mi educación. No es la plata que pueda tener en la billetera. ¿Para qué te sirve el dinero, Roque? Bueno, definitivamente para darle tranquilidad a mi familia, para darme tranquilidad a mí. Yo llegar al punto de no tener para comer debe ser, pues, muy, muy doloroso. Pero yo, la verdad, es que mis inversiones principales han sido invertir en la educación de mi hijo. Yo tengo un solo hijo. Y, claro, ha ido a muy buenas universidades, pero no me lamento de eso. No, claro. ¿Qué padre se va a lamentar de invertir en la educación de su hijo? Bueno, hay gente que son tacañones, pues, ¿no? Pero yo no... ¿No eres tacaño? No, no, absolutamente no. ¿En eso y en lo demás sí? Tampoco, tampoco. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa que me está ganando el tiempo, pero vamos a regresar eso con su paternidad. Roque se ha casado dos veces, dos, ¿no? Y nada, con todos sus amores y sus demonios. Ya venimos, estamos entrevistando a Roque Benavides. Muy bien, estamos entrevistando a Roque Eduardo Benavides Ganosa, ¿no es cierto? Me decías que el dinero te ha servido para garantizar, en primer lugar, la tranquilidad de tu familia y, sobre todo, la educación de tu hijo. Sí, sí. ¿Tuviste uno solo? ¿Te hubiera gustado, bueno, te habrán hecho esta pregunta mil veces, pero ¿te hubiera gustado tener más hijos? No, se hubiese gustado más a los dos, pero bueno, uno mejor que ninguno. ¿Cuál es el valor que más, o sea, que te ha preocupado enseñarle a tu hijo? La lealtad. ¿Por qué? Porque creo que de la lealtad salen todos los valores, porque si no eres leal, mientes, si no eres leal, robas, si no eres leal, no tienes consideración con la gente. Para mí la lealtad es lo principal. ¿Y cómo hace uno para levantarse del fracaso? Pues nada, tienes que seguir viviendo y he tenido la suerte de conseguir una mujer extraordinaria que tiene cinco hijos y yo tengo uno. O sea, ahora son seis. Ahora son seis. Así que si dices que uno era muy poco, bueno, ahora ya con tres. Llegaron los cinco hijos de Tessa. Sí, sí, sí. Y con ella bien, ¿no? Muy bien. Son una dupla ganadora. Muy lindo, muy grato, muy agradable, muy profundo la relación, ¿no? ¿Qué te ha regalado ella? ¿Qué le ha dado a tu vida? ¿Qué me ha regalado? Me ha regalado la felicidad. Yo creo que el objetivo del dinero, de tus relaciones, tiene que ser la felicidad. Hay gente que habla de que hay que medir la felicidad y eso es. La felicidad te la da también tu profesión, te la da tu trabajo. Pero qué importante lo que acabas de decir, porque hay gente que tiene mucho dinero y no lo disfruta. Hay gente que tiene poco dinero y disfruta la vida y es feliz. Y acabas de decir, el objetivo es ser feliz. Claro. Dirías hoy a tus sesenta y siete, perdón, sesenta y siete años. Es que hay hombres vanidosos, o sea, no les gusta decir su edad. Bueno. A tus sesenta y siete años, ¿reconocerías hoy que eres un hombre feliz? Sí, sí. Yo me siento muy feliz con lo que podamos haber hecho, con mi familia, con mi padre. Con lo que han logrado. Lo que he tenido, he tenido padre hasta los noventa y tres años y madre hasta los noventa y nueve. Es verdad, increíble. Y la verdad es que eso de por sí, mi relación con Luz María es estupenda, mi relación con Tessa es extraordinaria, con mi hijo, con mis nietos, en fin. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo dos nietos, una chiquita de cuatro años y otro chiquito de un año. Así que es muy linda. Ah, bebés totales. Sí, sí. El hombre más mediático, digamos, el hijo más mediático de Alfredo Benavides ha sido tú. Alberto Benavides. Perdón, Alberto, Alfredo. Alberto Benavides. Alfredo Benavides era mi bisabuelo. Pero, correcto. Pero, digamos que tú eres el hijo más mediático, el presidente de la Confiebe, el hombre que siempre habla de política. Correcto. Cuando querían atacar a tu padre, ¿tú eras el pararrayos? Bueno, y yo he trabajado con él, pues, directamente con él, durante toda su vida profesional, en fin. Y entonces fui muy cercano a él. Yo tengo, somos cinco hermanos, tengo una hermana mayor, un hermano también mayor que es filósofo, mi hermana Mercedes, mi hermano Raúl. Y por alguna razón. He terminado yo siendo más mediático. Pero yo tengo la impresión de que a veces en el sector empresarial como que esconden la cabeza. Y como que no se sienten orgullosos de lo que se logra. Yo me siento, pues, muy orgulloso de lo que logró mi padre. Hombre, ¿puedes compartir qué fue, o sea, digamos, cómo fue esa despedida, qué te dijo, qué fue lo último que te aconsejó? Él estuvo los últimos quince días ya muy dormido, muy adormilado, ¿no? Pero antes de eso. Pero antes de eso, él predicaba con el ejemplo. No era el hombre que te venía y te daba una perorata, ¿no? Ok. No era, pues, el monólogo, no. Él era un hombre de equipo. Y en ese sentido transmitía con ese mensaje de unidad con su gente y con sus hijos. ¿Cuándo te dijo, si quieres ser feliz un rato, vengate, pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona? Esa es una anécdota muy curiosa. Yo, un día, él me dice, en la casa, estábamos almorzando, si quieres ser feliz un rato, vengate, si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Oye, le digo, viejo, qué lindo dicho el que me ha sacado. Ese te lo habrá dicho tu bisabuelo, tu abuelo, viene de la familia. No, no, lo acabo de ver en el crucigrama. No lo repitas, le dije, no lo repitas, porque es tan bueno, es tan bueno que no lo repitas. Yo, por supuesto, cuando lo uso, ya no digo que salió del crucigrama, ¿no? Pero es una de las grandes frases. Es una tremenda frase. Es tremenda. Y eso hay que decirle a los odiadores, a los haters, que le llaman, hay que decirles, hay que perdonar. En el Perú tenemos que perdonarnos. ¿Y alguna vez has tenido que pedir perdón? Ah, pero claro, hay que pedir perdón cuando uno comete un error. Y pedir perdón, qué sé yo, desde mis padres hasta mi hijo, ¿no? Yo creo que eso debe ser siempre una alternativa. ¿Ha sido un buen hijo? Yo creo que sí, creo que sí. Decían que yo me parecía a mi mami, por el lado ganosa de la Torre. Pero, caramba, cuando me veo al espejo ahora y estoy todo pelado, veo mucho de mi padre también, ¿no? Que era tan pelado como todos los Benavides. ¿Y ha sido un buen padre? Yo creo que sí también. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que estás diciendo? Y esto es muy orgulloso de mi hijo, ¿no? Pero contestas rápidamente. Sí. ¿Sí es un buen hijo? ¿Sí es un buen padre? Sí. Sí. No podría vivir con ese cargo de conciencia de no haberlo sido. Correcto. Y hay varios hijos que abandonan a sus padres, ¿no? Bueno. Y varios padres que abandonan a sus hijos. No, parte dolorosa de la pandemia fue no poder ir a visitar a mi madre, ¿no? Pero me escapé. Me escapé varias veces. No debo decirlo, sin conocimiento de mis hermanas. Pero, en fin. ¿No sabían? Bien, bien, bien. Ellas no sabían que ibas a ver a tu mamá. Bueno, me escapé algunas veces. No, 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 pero... ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? Ah, bueno. Todo. Ese cariño, esa abonomía, ese amor que tienen las madres, ¿no? Qué feo que fue el encierro, ¿no, Roque? Horrible, horrible, horrible. Y tu mamá viejita. Horrible. Mayor. Sí, pues. Una tortura para todos los que hemos tenido padres mayores. Sí, claro. Qué bárbaro, de verdad. O sea, esa angustia de que no se enfermen, de que no les vaya a pasar algo. Y encima tener que ir a escondidas a verlos porque estaban encerrados. Esa es la pura verdad. Yo también confieso que he ido varias veces en el encierro a buscar a mis viejos. Nos tenemos que confesar, pues. Sí, pues. Pero era por amor, ¿no? Sí, pues. No me lamento. Al revés. Yo tampoco. Al contrario, yo tampoco. Creo que me sentiría pésima de haberlos dejado encerrados sin ir a verlos. Claro. Y tu mamá que te decía, Roque, ¿qué haces acá? No. No, ella estaba. Estaba mal. Como dice un amigo mío, se le escapaban los pajaritos. Dejémoslo así. No, no. Pero estaba ya un poco oída, ¿no? Pero a decir de la gente que la acompañaba, las enfermeras, le preguntaba, ¿y cómo reacciona ella a esto? No se imagina cómo le cambia el carácter. Cuánto mejor duerme en la noche. Así que cuando usted viene, está encantada. Bueno, es una condecoración. ¿Eras engreído? No. ¿Eras el que se engreía? No. No, no, no. En una familia de cinco hijos no hay tal cosa. ¿Qué número eres? Cuarto. Por favor. En el dolor, hermano. Cuarto, cuarto. Chócate. Los cuartos... Dicen que no hay cuarto malo. Yo sé, pero a ver, voy a ir a la pausa. Por favor, dígame su filosofía del cuarto, porque yo la tengo bien cuadrada. ¿Qué pasa con el cuarto de los hermanos cuando son cinco? Es el que tiene que agenciársela solo, ¿no? Exactamente, solo. Porque no eres el menor. No eres el último. Que es el que más hay que cuidar. No eres de los mayores que se sienten los privilegiados. Así es. No eres el del medio, el que siempre es el problema, no. Eres el cuarto. Y en mi caso, tres hombres y dos mujeres. No eres mujer. Pucha. La verdad es que nada. Roque tal cual lo has definido. Siempre me digo, la mayor es la mayor, la segunda, bueno, vino después de la mayor, la tercera, la última y el cuarto ya que sobreviva. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no hay cuarto malo, es verdad. Vámonos a la pausa. Estamos entrevistando a Roque Benavides. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Roque Benavides. Tengo muchas, muchas preguntas, ¿no? Claro, la tentación de hablar de política inmediatamente, porque él ha cruzado, toda su vida está cruzada por política, es grande, ¿no? Pero no, eso lo voy a hacer en mi programa diario. Roque, hay gente que piensa que los empresarios, los herederos, tienen casi la vida comprada, ¿no? O sea, que no, tendrían que ser demasiado tontos, mediocres o ineficientes como para echarlo todo a perder. O de repente tendrían que ser drogadictos, qué sé yo, caer en alguna oscuridad que nadie quiere, ¿no? Esa etiqueta a veces yo siento que es bastante pesada, porque no se dan cuenta lo difícil que puede resultar continuar con un legado. ¿Tuviste la vida comprada? ¿Sentiste en algún momento que la gente decía, ay, bueno, pero es que Roque lo tiene todo, qué más le va a faltar. Tiene la posibilidad de ir a Oxford, tiene la posibilidad de ir a Harvard, o sea, es obvio que la tiene que hacer. ¿Sentiste que en algún momento no reconocían tus logros? Nunca lo sentía. La verdad es que a mí nadie me regaló nada en ingeniería en la católica, que era reconocida pues como la universidad más difícil en el Perú, ¿no? Especialmente la facultad de ingeniería. ¿Más que la uni? Yo creo que para ingresar es más difícil la uni, pero la universidad católica pues es muy exigente. Ambas son universidades estupendas. Enseño en ambas, así que las aprecio a las dos. Y soy el presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, así que estoy plenamente identificado con la uni. Pero... Nadie te regaló nada en la católica. Nadie me regaló nada. Es decir, los profesores me calificaban. Yo nunca sentí que me dieron un punto más o dos puntos más por llamarme Roque de Nadiz. Y podrías preguntarle a todos mis compañeros de universidad. Creo que fue bastante equitativo el trato, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, luego, ¿por qué algunos queremos irnos a estudiar un posgrado y otros no quieren? Porque eso sucede hasta en las familias. Pero pudiste ser un hijito de papá. Pudiste tener... ¿Tienes yates? No. ¿Tienes coleccionadas Lamborghini? ¿Qué ocurrencia? No sé, de repente te vas todos los fines o todos los años a esquiar. No, no sé esquiar. ¿No sabes esquiar? No, he tratado y me he pegado unos contrasuelazos tremendos. Ok, pero a lo que quiero llegar es que pudiste ser un frívolo millonario. Pero en mi casa no había eso. No había eso. En mi casa... Yo siempre me acuerdo la anécdota. Tú sabes, a mi padre lo hicieron presidente de la Cerro Pasco a los 44 años, en 1964. Y el presidente de la matriz de la Cerro Pasco un día le dice, a mí me sorprende. Yo te he conocido en esta casa en la avenida Benavides, que era la casa de la familia, y nunca te has mudado. Nunca te has construido otra casa. La gente que le va, pues, mucho mejor, inmediatamente se va a vivir a otra casa. Bueno, ese era el estilo de mi padre y de mi madre. ¿Y qué le contestó tu papá? Bueno, yo no necesito más que esta casa. Y la verdad es que tanto mi padre como mi madre eran gente, pues, muy austera, ¿no? O sea, digamos la... Y eso nos lo inculcaron a todos, ¿no? La ostentación y el lujo no es tu marca. Bueno, eso decía, pues, mi tío Ismael Benavides de la Quintana, el hermano de mi papá. Decía, la ostentación y el lujo son la ruina de los pueblos y de la gente. Y mi tío Ismael fue un hombre que también tuvo mucha gravitación en mí, ¿no? Fuimos muy unidos. Bueno, pero eso es verdad, porque además la ostentación y el lujo a los hombres también puede perderlos. Ah, pero, ¿y a las mujeres? Ya, obviamente, pero sobre todo... Bueno, obviamente, también hay mujeres herederas muy ricas, millonarias, en fin, también pueden perderse. Pero estoy pensando en los grandes herederos que de pronto tienen 100 mujeres a la vez y ostentan su riqueza. Y yo soy el todopoderoso, soy, ¿no? El chico... No sé, es que tengo las palabras, pero son un poco lisurientas y no las puedo decir. Pero se creen, pues, las últimas chupadas del mango. Pero hay que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? Sí, claro. No hay que ser ostentoso y no hay que ser, pues, de transmitir los lujos. ¿Tuviste años de perdición? No. ¿Nunca? ¿Quién sabe? En eso soy muy aburrido. Yo nunca he fumado. ¿Nunca has fumado? Nunca he fumado. Pero sí tomado. Sí, sí. Vamos a aprender. Sí, claro. Eso sí, eso sí. ¿Nunca has fumado? Nunca, nunca, nunca he fumado y nunca he fumado marihuana. Y nunca drogas. Y, por supuesto, cocaína, nada. Nada de hongos, nada de cosas raras. No, no, no. O sea, nunca has perdido el control. Pero un buen vino con buena compañía, un champán con buena compañía, eso sí no me lo pierdo. Y, ¿a dónde, a qué lugar del planeta que decías Dios, yo tengo que llegar alguna vez, porque además eres un gran lector, has logrado aterrizar hacia el lugar más, no sé, inusitado, subyugante, el que más te llamaba la atención, lograste ir? Un viaje reciente. ¿A dónde? A Islandia. Muy interesante, muy interesante. Yo no soy geólogo, yo soy ingeniero civil, pero ese es un libro abierto a la geología. Es una isla reciente en términos geológicos. Por supuesto, las aguas termales y todas las cosas radicalmente distintas que uno puede ver en tantas otras partes. Claro, hay ciudades lindísimas, San Petersburgo, París, por supuesto, ¿no? No cabe la menor duda, Londres, también. Londres, aclarado. Siempre, siempre, siempre. Pero Islandia, a mí me ha impactado mucho y nos fuimos... Ahora, en Islandia creo que están los índices de felicidad bastante altos, ¿no? Bastante altos, en todos los países nórdicos. Pero junto con eso, es el mayor nivel de suicidios, que es interesante. ¿Qué tal contraposición? Es una cosa extraña, ¿no? Y eso parece que se da producto de las horas de noche que tienen. Sí. En invierno, pues, seguramente ven la luz, no sé si dos o tres horas, ¿no? Muy largo, muy largo. Y entonces, eso con soledad, porque a veces hay gente que está muy solitaria, bueno, puede traer esos problemas. Claro, pero cuando la oscuridad es muy larga y permanente, te puede llegar a deprimir, ¿no? Claro. ¿Por qué vamos a brindar? Por el Perú. Ok. A ver, haga su brindis, señor. Porque el Perú salga de todos estos problemas y porque le demos más bienestar, especialmente a los peruanos más pobres. Y porque los peruanos dejen de odiarse tanto. Y por supuesto. Salud. Salud. Gracias. Roque, has hablado de la felicidad y también de la apatía, de la tristeza, de los suicidios que hay en Islandia. ¿Cuándo te reconoces, cuándo reconoces haber tenido un periodo largamente triste? La verdad es que yo me he sobrepuesto muy rápidamente a las tristezas. Y las tristezas son principalmente cuando se nos ha ido un ser querido, ¿no? Pero me he repuesto rápidamente y pensando qué cosa es lo que quisiera esa gente que yo haga. Ajá. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando. Hay que seguir trabajando. Mi madre solía decir el esfuerzo en la vida. Chicos, el esfuerzo en la vida. Y no lo repetía hasta la cancera. Y seguramente eso también impactó, ¿no? ¿Nunca te has deprimido? La verdad es que muy poco. Muy poco. No he tenido esa mala suerte, ¿no? Porque la depresión debe ser tremenda, ¿no? Es tremenda. Yo no he tenido ese problema. Adiós, gracias. ¿Y siempre has sido disciplinado? Porque eres un hombre que se levanta temprano. Aburridamente disciplinado, sí. En eso sí. Pero dicen que es aburrido ser disciplinado. A mí me gusta, me hace sentir bien corporalmente hacer ejercicio todas las mañanas. Y si es que a los 67 años no haces ejercicio como disciplina, no de competencia, pues al final eso te va a cobrar la factura. Sí, claro. Obviamente no sería una vejez impactosa. Yo me levanto entre 5 y media y 6 de la mañana todos los días y trato de salir a hacer ejercicio todos los días. Caminas. Hoy día, comino y corro. Corre, Rocky. Hoy día la lectura está compitiendo contra ese ejercicio porque cuando me agarro un libro que me entusiasma, pues digo, ya, la trotadora esperará mañana, pues, ¿no? Pero siempre estoy muy activo, ¿no? Este, o sea, que eres deportista, no fumas, sí tomas y por supuesto sí bailas pegado. De todas maneras. Ya, pero ¿por qué entonces todo el rato dices soy aburrido? Bueno, disciplinadamente en cuanto a disciplina. Pero ¿por qué dices, o sea, por qué esa palabra está en tu boca, soy aburrido? Bueno, bueno, quién sabe, quién sabe, no debería decirlo, pero bueno. ¿Y cuándo te vas a jubilar? La jubilación está en la mente. ¿Jubilar de qué? ¿De qué? ¿De no hacer nada? De no leer, de no hacer ejercicio, de no estar activo en la universidad. De eso yo espero no tener que jubilarme. Yo me he retirado de función ejecutiva de Buenaventura a los 62 años. Hoy día estoy en el directorio de la empresa y trato de acompañar a los jóvenes del grupo gerencial para respaldarlos. Pero ya no eres el CEO. No, yo no soy el gerente general. Qué feo debe ser ser el gerente general, ¿no? Qué estresante. No creas. Ah, no, yo me muero. Si es que trabajas en equipo, es muy grato. Ajá. Pero ¿qué tal responsabilidad? Sí, claro. ¿Cuál fue la peor decisión que tomaste como CEO? Bueno, tuvimos un problema tributario el año 2008. Y esa es una decisión que complicó las cosas en Buenaventura. Hemos sabido enfrentarlo, hemos sabido pagar la deuda que nos exigía la SUNAT. Pero mantenemos en el Poder Judicial un litigio con la SUNAT. Pero hoy día no le debemos nada a nadie, ¿no? En el Perú de la informalidad, de la falta de respeto a la propiedad, pues hay ese problema. Y la gente humilde tiene que entender que por más humilde que sea, tienen algunas propiedades. Y si quieren que esa propiedad se respete, tienen que respetar también la gran propiedad. Porque esa gran propiedad genera puestos de trabajo y da oportunidades a la gente. A mí nadie me va a callar en ese sentido porque creo que es la verdad. Es la verdad. Y hay un autor que recientemente he leído, Agustín Laje, argentino, que habla sobre la batalla cultural. Y la batalla cultural es transmitir mensajes y transmitir tu verdad. Y eso es lo que hacemos permanentemente, ¿no? ¿Sientes que quisieron callarte? Bueno, definitivamente no les gustaría que uno hable que la señora Chaupe no era la dueña de esos terrenos. No les gustaba. Y no les gustaba a Mirta Vázquez, ¿no? Y a Marco Arana. Claro que no. ¿Qué le dirías hoy si tuvieras un minuto con Pedro Castillo? ¿Qué le dirías al presidente? Porque él es de la misma zona, ¿no? Es de Cajamarca. Él es de Chota. De Chota. No, no es distinto, porque Cajamarca es muy grande. Yo le diría, rodéese bien, rodéese bien, porque ha sido incapaz en atraer talento. Y eso es lo que necesitamos en el Perú, el mejor talento. Vamos a la pausa, ya estoy entrando en la política. Yo le diría, váyase por favor, ya demasiado daño nos ha hecho. Pero bueno, le dirías eso. La verdad es que todo está orientado hacia eso. Y pareciera que se han comprado todos los tickets. Vamos a ir a la pausa. No puedo hablar de política, ya lo sé. Regresamos en BIM Lagros. Estamos entrevistando a Roque Benavides. Bueno, estamos en el tramo final con Roque Benavides. Roque, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué o a quién? Yo he escuchado a mucha gente que dice que no le tienen miedo a la muerte. Yo no sé si miedo, pero sí le tengo mucho respeto. Si mueres hoy, ¿te vas tranquilo con tu conciencia? Me voy tranquilo con mi conciencia de todas maneras. ¿Qué sería lo más triste y doloroso de irte hoy? Yo te digo claramente, si yo me fuera hoy, me daría muchísimo pena no haber visto crecer a Joaquín y a Antonia. Pero claro, pero claro. ¿En tu caso? Bueno, quién sabe, no haber crecer a mis nietos. ¿Cómo se llaman tus nietos? Martina y Mateo. Martina y Mateo. Bueno, voy a jugar con Roque Benavides. Me encanta además este programa porque, como se queda para la posteridad, Martina y Mateo. Martina tiene cuatro años, ¿no? Cuatro años. Martina y Mateo, que tienes dos años. Entonces, tu abuelo, que es un hombre muy trabajador, muy aburridamente disciplinado, te va a dar un mensaje de vida, te va a dar un consejo para que alcances la felicidad. Entonces, Roque Benavides, esa, la de atrás es tu cámara. Háblale a Mateo y a Martina, solo a ellos, y diles, ¿cuál es tu consejo de vida para que alcancen la felicidad? Bueno, yo creo que tienen que prepararse para la vida, tienen que educarse lo más que puedan y tener todas las herramientas que les permitan enfrentar los retos que significa una vida larga, como espero que tengan ellos. Muy bien. Educarse siempre, ¿no? Para ti eso está claro. La educación es la salvación. Es una gran satisfacción. Sí, claro, pero es lo único que te hace, ¿no? Pero qué duda, claro. Somos lechura de nuestra educación. Qué duda, claro. Roque, yo tengo una pregunta de rigor en este programa y me gustaría que la pienses bien, por favor. ¿Cuál es el milagro de tu vida? ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Yo creo que haber nacido en el hogar donde nací, ¿no? Creo que el nacimiento y haber caído en una familia maravillosa y que todo lo demás ha sido realmente felicidad, ha sido ese el milagro, ¿no? Qué bonito, haber nacido en esa familia. Sí. Estás orgulloso de tus padres, ¿verdad? Muy orgulloso, por supuesto. Y cuando te ves, cuando te levantas y te ves en el espejo después de correr, después de tu rutina diaria, ya sé que ves a un hombre delgado, ¿no? Me acabas de matar en esta entrevista, ahora no importa. ¿Qué miras en el espejo? ¿A qué Roque Benavides ves? ¿Quién? ¿Cómo te describes? Yo veo a una persona activa que quiere seguir haciendo cosas, quiere seguir contribuyendo con su país y quiere que haya, pues, mucho más oportunidades para todos, ¿no? ¿Y a qué hombre ves? Porque ese es el empresario, el político, pero bajando ese personaje, ¿a qué hombre? ¿A un hombre de familia? ¿A qué Roque ves? Bueno, a una persona, a un pata más, como siempre repito, un peruano más, que le interesa a su país y le interesa que nos vaya bien a todos. Bajando más al personaje, ¿a un Roque que ya no es tan tímido? ¿A un Roque que ya no es tan aburrido? ¿A un Roque que aprendió a disfrutar? Bueno, con los años, con los años uno se vuelve más seguro de sí mismo, ¿no? Ajá. Es un hombre muy reservado, muy nada ostentoso y yo te agradezco por eso, por este tiempo que me has regalado. Gracias, Roque, que te vaya siempre bien. Muchas gracias. Y bendiciones para tus nietos, para Martín y Mateo que recién están empezando. Tengo que terminar el programa. Yo me voy a quedar con algo que me ha gustado, que Roque no odia, ¿no? Ni siquiera la gente que lo ha humillado públicamente, que ha querido, no sé, ofenderlo. Siempre no les guarda rencor y me gusta lo que ha aprendido de sus papás. Trabajar nomás ya, a seguir, ya pues si te caíste sigue levantando. ¿Cómo era la frase de sus papis? ¿Largo esfuerzo que decía tu mamá? No, la responsabilidad en la vida. La responsabilidad en la vida. A trabajar, pues, ¿no? Cuando trabajas no tienes tiempo ni para odiar, ni para aburrirte, nada. O sea, que sigue nomás. Adelante. Gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.